Vamos a recibir a la señora coordinadora de zona, doña Karina Guevara, quien lo hace acompañada por demás empleados. Va a hacer entrega el señor gobernador de la provincia de La Rioja, contador Sergio Caza, acompañado de la señora intendenta municipal, profesora Silvia Gaitán, del señor vice intendente municipal, contador Guillermo Aguilar, y de los señores ministros de desarrollo social y de educación, a hacer entrega de las correspondientes herramientas de trabajo. Seguidamente invitamos... Seguidamente invitamos a don Gastón Leiva, acompañado de empleados, a recibir también las herramientas correspondientes de manos del señor gobernador, de la señora intendente municipal, del señor vice intendente, del señor diputado, señores ministros de educación y de desarrollo social. Hacemos notar que las herramientas consisten en palas, carretillas, desmalezadoras, asadones, escobas, botines de trabajo, botas de trabajo para dama y caballero, machetes, barbijos, chalecos, horquillas, rastrillos, guantes, máscaras, tanza, protector respiratorio, antiparras, pulverizador de mochila de 20 litros, impermeables. Invitamos a continuación al señor coordinador de zona, don Fernando Pardo. Invitamos al señor coordinador de zona, don Fernando Pardo. Hace entrega el señor gobernador, señora intendente, señores ministros. Reiteramos las herramientas que hoy se entregan, palas, carretillas, desmalezadoras, asadones, escobas, botines de trabajo, botas de trabajo, machetes, barbijos, chalecos, horquillas, rastrillos, guantes, máscaras, tanzas, protector respiratorio, antiparras, pulverizadores de mochila de 20 litros, intermedios impermeables. Bueno, buenos días a todos, lo más rápido que se pueda. Mil disculpas a todos los chicos, porque, bueno, en la escuela hubo una demora a charlar con los directores, las maestras, el gobernador, los ministros, con los alumnos, hizo que demoráramos un poquito. Pero no voy a nombrar a los funcionarios que nos están acompañando, porque a todos los han nombrado ya. Y yo solo pido un fuerte aplauso para los 320 chicos que todos los días, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, trabajan con mucho esfuerzo, limpiando nuestro chilecito para ir cumpliendo con lo que nos comprometimos con nuestro compañero, el viceintendente, todo nuestro equipo, nuestros diputados, nuestro gobernador, en que la impronta de nuestra gestión se iba a basar en los servicios públicos. Pero también para llevar adelante una tarea como esta, debemos dotarlos a todos nuestros compañeros de trabajo, porque así les llamo a ellos, más allá de que cumplimos responsabilidades distintas, pero no dejamos de ser compañeros de trabajo. Y para que puedan cumplir esa tarea, debemos dotarlos a todos con las herramientas necesarias para que puedan cumplir y llevarles este servicio tan importante a la comunidad de chilecitos. Rescato unas palabras muy importantes de uno de los coordinadores, Gastón, la colaboración permanente que necesitamos de los ciudadanos chileciteños para que nuestro chilecito se pueda ver bello y limpio todos los días, depende de todos, no solamente de los 320 que trabajan todos los días y de un equipo de gobierno que todos los días programa para que vayamos avanzando en esto de una responsabilidad de dirigir los destinos de chilecito. Quiero contarte brevemente, Sergio, que hemos dividido la ciudad en cinco sectores, cada sector cuenta con un coordinador, Karina, Gastón, el flaco, la flaca, yo les llamo así porque así nos llamamos permanentemente, Daniel, los coordinadores de distritos, los delegados municipales que también ayudan en cada uno de los distritos a llevar la misma impronta de los servicios públicos. Cada coordinador cuenta con 40, 50, 60 personas a su cargo donde limpian todos los días en distintos horarios de trabajo los sectores que les corresponde a cada uno, coordinando y mejorando cada día lo que es la recolección de residuos, contarte que en pocos días vamos a hacer la compra de una grúa completa para mejorar el sistema de iluminación que es grúa con camión completa que hemos hecho una inversión de casi un millón de pesos para poder afrontar esta compra. Como así también, por supuesto, afrontando otro tipo, un camión recolector que en dos meses o tres meses más vamos a estar haciendo frente a esta compra y de esta manera vamos a tener un parque automotor de siete a ocho camiones para que el servicio sea mucho mejor tanto en la ciudad como en los distritos. Y esto le quiero contar con la plata, gobernador, que usted nos envía mensualmente a nuestro municipio. Cuidamos, aullamos permanentemente, priorizamos las necesidades de nuestras familias, de nuestra sociedad, pero no descuidamos básicamente lo que son los servicios públicos de nuestra sociedad. Con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y eso se lo debemos al equipo de gobierno, a la secretaria de servicios públicos, al director general, al I, que por allí debía andar y que también es una pata fundamental en servicios públicos y todos nosotros, Sergio. Porque más allá de la tarea de la secretaria de servicios públicos, creo que todos, el viceintendente, Chiqui Herrera, el diputado provincial, el doctor Lázaro Fonsalida, que cuando nos sentamos todos a debatir nuestra gestión, nos convertimos todos en secretarios de servicios públicos, justamente para ir cumpliendo la impronta de los servicios públicos. Con la esperanza fuerte de que nuestro gobierno nacional pueda destrabar los fondos para nuestra provincia y podamos reactivar la obra pública y podamos volver a trabajar con la misma impronta que lo hizo el doctor Fonsalida, que podamos volver a ver la construcción de viviendas, los mejoramientos habitacionales, la construcción de escuelas, los asfaltos que nos faltan para los barrios, que nos faltan para nuestros distritos, las obras de iluminación. Depende de la mirada de inclusión y de compromiso que tenga nuestro gobierno nacional para con una rioja que necesita desarrollarse en todo sentido. No los de mero más, está medio complicado para los morochitos. Así que muchas gracias a todos, gracias por aguantarnos, gracias a todos los concejales que nos acompañaron hoy, a todos, porque más allá de cuestiones de sectores, estamos juntos trabajando para transformar y para ver un chilecito mejor.